El Tren de la Naturaleza es un programa de la Consejería de Medio Ambiente junto con Renfe para acercar a todo el público visitante a esta parte de la Sierra de Guadarrama. Este tren es un tren de alta montaña, es de vía estrecha y se inauguró concretamente esta campaña en 1990. Es muy visitada por escolares, es muy demandada por colegios. Esta campaña tiene varias fases. Empieza a las diez y media cuando llega el tren. Aquí lo reciben los educadores ambientales del centro del Valle de la Fonfría. Se visiona un vídeo que hay en este vagón en Vía Muerta y luego hay una serie de paneles donde se les va introduciendo en los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, desde donde proceden ellos hasta aquí, hasta Cercedilla. Y luego, concretamente, se les habla más del Parque de Peñalara, que es el que van a visitar. El trayecto que realiza el tren parte de Cercedilla, pasa por el puerto de Navacerrada y llega a Cotos. En Cotos se sube por el Parque Natural de Peñalara, se hace una senda que dura más o menos hasta las tres y media y durante toda la senda los educadores van realizando una actividad en la que van, digamos, motivando y trayendo conocimientos de geología, biología, zoología, con un pequeño argumento. ¡Gracias!